Saco, el saco para echar los patos, allá en el bolso mío hay dos sacos Saco, el saco para echar los patos, allá en el bolso mío Saco, el saco para echar los patos, allá en el bolso mío Saco, el saco para echar los patos, allá en el bolso mío Saco, el saco para echar los patos, allá en el bolso mío hay dos sacos Saco, el saco para echar los patos Saco, el saco para echar los patos